Para la gente de Kumba Producciones se viene esta tremenda parranda Con la primerísima, la única Yo fui la única, muy poquita América Y la gente se salió, vamos a ver Y la gente se salió, vamos a ver Y la gente se salió Y la gente se salió Y la gente se salió, vamos a ver Y la gente se salió Y la gente se salió Y la gente se salió, vamos a ver Y la gente se salió Y la gente se salió, vamos a ver Y la gente se salió 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!